Las hazañas y hazañas de Dios Precisamente hoy el Evangelio nos trae un gran texto Programa para el domingo 25 de julio En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberiades Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos Jesús subió al monte y se sentó con sus discípulos Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos Viendo Jesús que mucha gente lo seguía Le dijo a Felipe ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba Pues él bien sabía lo que iba a hacer Felipe le respondió Ni doscientos denarios bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan Otro de sus discípulos, Andrés El hermano de Simón Pedro Le dijo Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos peces ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió Díganle a la gente que se siente En aquel lugar había mucha hierba Todos pues se sentaron ahí Y tan solo los hombres eran unos cinco mil Enseguida tomó Jesús los panes Y después de dar gracias a Dios Se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron Después de que todos se saciaron Dijo a sus discípulos Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien Los recogieron y con los pedazos que sobraron De los cinco panes llenaron doce canastos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Acabamos de escuchar un texto maravilloso Que narra las bellas acciones de Dios Y de este texto podemos sacar dos enseñanzas Que me parecen bien importantes La primera es mirar como Jesús está atento A las necesidades de la gente Fíjense bien Él observa Ve que la gente está cansada Que tiene hambre O sea, Jesús está atento ¿Qué le pasa a los discípulos? ¿Qué te pasa a ti? Como discípulo Hoy Pues el Señor te tiene en cuenta Háblale Órale Díselo Pero en segundo lugar Hay otra cosa que es bien importante Y es que Jesús a los discípulos Los envuelve Dentro de la acción Dentro del drama Hay una multitud Hay hambre Y Jesús Entonces Envuelve a los discípulos En ello Vamos entonces Y vamos a repartir entonces De estos cinco panes Y dos peces Vamos a repartir Entre la multitud Hace su gran milagro Pero Que le colaboren Todos los discípulos Jesús también quiere Que tú le colabores Como los discípulos Que repartas tu pan Que repartas su amor Que des mucho bien A los demás Gracias Jesús Por tanto interés Con nosotros Y gracias Por incardinarnos A tu obra Salvadora Y amorosa Nos bendiga Y nos guarde El Señor En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Amén